Muy buenas tardes, entramos ya en la recta final de la estación, hoy de nuevo tiempo primaveral, para el próximo jueves cambio radical, incluso podría llegar la nieve a pie de playa, ahora lo vemos, meteosat, anticiclón, algunas nubes más compactas en el cantaurico oriental, los Pirineos dejando precipitaciones en el resto de una jornada, con cielos predominantes pejados, temperaturas bastante agradables en gran parte de las regiones, mañana incluso esperamos más estabilidad, de hecho esa precipitación irá remitiendo al final del día del País Vasco, del norte de Navarra, mucho sol en el resto de la península, algunas nubes altas por la tarde hacia el tercio sur del país y por la mañana nubosidad algo más compacta en el norte de Mallorca, Menorca, lo mismo que hacia el norte de las Islas Canarias, el viento sigue fuerte, soplando en el Valle del Ebro, también en costas de Girona y temperaturas para mañana que incluso seguirán sumando algún gradito más, de hecho las máximas por ejemplo ya se sitúan en 18 en Zaragoza, esos 22 de nuevo en Sevilla, 16 de nuevo una jornada más en el centro, en Madrid, va a cambiar el tiempo, ¿cómo? Lo vemos tras unos consejos. Ya te has dado cuenta, ¿verdad? Tu armario está abarrotado y no te pones ni la mitad de cosas que tienes, hay cosas que te compraste pero que nunca has llegado a usar o que ya no son realmente de tu estilo, por ejemplo, ese bolso que era uno de tus favoritos aún está perfecto y alguien más puede disfrutar de él, por eso tienes que venderlo en Vinted. Vinted es una app de moda de segunda mano con millones de usuarios, la comunidad de Vinted es internacional, con miembros de España, Francia, Bélgica y los Países Bajos, así que puedes comprar y vender en Europa de manera fácil y rápida. ¿Quieres saber cómo empezar a hacer limpieza de armario con Vinted? Solo tienes que hacer una foto, subirla a la app, escribir una descripción y poner un precio. ¡Listo! Ahora solo te queda esperar a que otro miembro se interese por tu artículo. Gracias a la gran comunidad internacional, mucha más gente verá lo que estás vendiendo, así que tienes más posibilidades de encontrar un comprador. Además es igual de fácil vender a todos los países. Tan solo tienes que llevar el paquete a una oficina de correos o a un punto de envío cerca de ti y para ti es totalmente gratis, sin comisión de venta. Te llevas hasta el último céntimo, sí. Y lo mismo cuando quieres comprar. Gracias a la comunidad internacional de Vinted encontrarás muchísimos artículos de cualquier estilo y de todas las tallas. Puedes comprar piezas vintage de Francia, ropa holandesa, la última tendencia de esta temporada, todo lo que necesites. Vamos, tú solo tienes que preocuparte de elegir el método de envío que te resulte más conveniente. Por ejemplo, puedes pedir que el paquete te llegue a una tienda cerca del trabajo o tal vez te apetezca que te lo envíen directamente a casa para no tener que salir. En Vinted puedes elegir opciones de envío asequibles que se ajusten a tus necesidades. Además, sabes que tu dinero está a salvo. Vinted tiene un sistema de pago integrado en la app. Esto significa que el vendedor recibe el dinero una vez que tú has confirmado la recepción y satisfacción con tu compra. Seguro, ¿verdad? Ya sabes, descarga la app gratuita de Vinted y empieza a comprar y vender moda de segunda mano de forma cómoda y segura. A partir del jueves, tiempo puramente invernal en toda España. ¿Por qué? Evolución de temperaturas. Vean cómo el jueves ya comienza a introducirse este aire completamente frío que va a abordar prácticamente todo el país. Y si a eso le sumamos la precipitación, que también caerá en esas jornadas, vean lo que va a suceder para este puente de San José. El viernes 19, nevadas previstas acumuladas. Estas son las regiones en color verde, amarillo. El sábado 20, esas nevadas se extienden incluso a nivel de coste y amazonas del interior del país. Viento muy fuerte, desplome de las temperaturas, lluvias. Incluso podría nevar a pie de playa. Esta noche más. Feliz tarde.